Algo que hace que conozcamos todos a Doña Flory, y cuando digo todos, estoy hablando del mundo entero. Estamos en la casa de ella, aquí en La Unión, en Dulce Nombre de La Unión. Dulce Nombre de La Unión. ¿Cómo está, Doña Flory? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Gracias por estar aquí conmigo. Doña Flory, nosotros venimos acá, la vemos conversando, usted nos ha atendido, digamos, podríamos decir, como cualquier otra persona. Si yo le hubiera hecho esta entrevista a usted hace... Dos años. Ajá, un año, echémonos un poquito más para atrás, dos años, usted no me la hubiera podido dar. No. ¿Qué pasaba, Doña Flory, por qué? Porque no estuviera acá, estuviera muerta. Estuviera muerta. Ajá. ¿Por qué, Doña Flory? Por un aneurisma, el cual se me diagnosticó el 8 de abril del 2011, en el cual solo me dieron un mes de vida. Un mes de vida. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo, y ni dormía, pero el ratito que me quedaba, me despertaba asustado, y la volvía a ver, y yo no la había respirando, entonces yo estiraba la mano, y le tocaba aquí encima, para ver si se movía. Y había momentos que no la sentía, y entonces yo la acudía un poquito, entonces ya había donde ella, y yo sentía ese alivio. Pero yo esperaba ya, yo esperaba ver esa cara de ella ya, en el momento que tenía que hablar los días a mis hijos, de que ella estaba muerta. Estoy sola, y me vuelvo a decir, levántate, pero inmediatamente, mis ojos se fijaron en este suplemento que tenía de frente, porque esto me lo regalaron para la celebración de Juan Pablo II. Esto fue lo que sacaron en honor a esa viatificación. Yo lo tenía de frente, en mi cama. Estas manos que están aquí, como usted las ve, se me sobresalieron de este cuadro. ¿Salieron de la página? Ajá, y me decían, levántate, no tengas miedo, pero yo escuché la voz, pero esas manos, estas dos manos, me salieron de este cuadro. Y cuando yo escuché la primera vez, levántate, me quedé observando el cuadro, y fijé mi mirada así, y yo esas manos que se levantan así, me decían, levántate, no tengas miedo. La carita no sonaba, perdón, no se veía la voz, la boca, sino solo las manos. Sí, era algo que sobresalió de ese cuadro, haciéndome así. Era como algo, como algo, ¿cómo te digo?, algo blanco. Salía, pero eran esas manos como que se hubieran hecho así. Era como un vomito blanco, así que se resaltaba esas manos hacia adelante, indicándome que sí tenía que levantarme. Cuando ya yo escuché por segunda vez, levántate, no tengas miedo, yo me paré la cama y le dije, sí señor. Me levanté. ¿Qué pasaba, doña Flor, y por qué? ¿Porque no estuviera acá, estuviera muerta. ¿Estuviera muerta? Ajá. ¿Por qué, doña Flor?